Tú saliste de tu hogar, harta de tanto sufrir Ya no podía fingir ese estado de ansiedad Tú empezaste a volar, no tenías a dónde ir Ya no quería sufrir y cambiaste de ciudad Ya, hasta dejaste tu vida, tu familia, tu hogar Ya, escucha, porque tú estabas herida, herida de tanta gravedad Vuela, vuela amiga y no pares de volar Como mariposa herida que busca la libertad Ya, vuela, vuela, vuela amiga y no pares de volar Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Vuela, vuela amiga y no pares de volar Como mariposa herida que busca la libertad Ya, vuela, vuela, vuela amiga y no pares de volar Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Tuviste que abandonar tu familia y sentir Aunque te haga sufrir, lo tienes que asimilar Dentro de tu corazón, tú a ello lo llevarás No lo podrás olvidar, ya no tengas más temor Ya, hasta dejaste tu vida, tu familia, tu hogar Ya, escucha, porque tú estabas herida, herida de tanta gravedad Vuela, vuela amiga y no pares de volar Como mariposa herida que busca la libertad Ya, vuela, 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 vuela amiga y no pares de volar Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Vuela, vuela amiga y no pares de volar Como mariposa herida que busca la libertad Ya, vuela, 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 vuela amiga y no pares de volar Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Escucha, Rocio García Ya, morenito bola ocho Ya, 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 ya Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Y búscate ya esa vida que te dé tu tranquilidad Gracias.